Está Gustavo Sibiero, viene el centro del segundo palo, ¡Sibiero gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Les dije, no se olviden de Sibiero, llegó el capitán Gustavo Sibiero y Lanús le está ganando a River en el arranque del segundo tiempo, 3 a 0. El centro de Kemen, la pelota se va cerrando, sale evidentemente mal el arquero, la pelota pasa por encima, da una pelota aparentemente para el arquero, y Sibiero que le gana porque Berisso no esperaba, ni siquiera salta, ni siquiera salta, Berisso ni siquiera salta. Tal la desconcentración de River, tal los inconvenientes, el manotazo de Bonano, Sibiero, que le gana con mucha facilidad, y gana Lanús. ¡Va Lanús de nuevo! Bartel, qué fuerte, entró el Toto Berisso para amonestar. Y en la octava, en realidad se cuenta como la cuarta Marisa, y le viene al pelo, le viene justo porque no va a estar el próximo partido, por haber sido convocado por Pasarela. Muy fuerte, ¿no? Se la sale llevando el chileno Salas a toda velocidad, lo tiene a Pascualito, lo tiene a Solari. Varias opciones, viene la pelota para Pascualito, aquí está amagando. Cerrisuela para el tiro libre, Cerrisuela el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! Bartel de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Nadie lo podía pensar, pero Lanús está ganando en el estadio de River 4 a 0! El facha a Gustavo Bartel de nuevo. El centro de Cerrisuela le anticipa, le gana a Escudero, muy atento, el jugador de Lanús, Gustavo Bartel. Y la goleada preanunciada, por aquellos defectos marcados en River, por esta diferencia numérica, por la tranquilidad de Lanús, y por la frialdad para definir. Gana con toda claridad el equipo del Sur, y gana bien. El segundo cambio en River, ingresó con el 14, Placente se fue con el 9, Sebastián Rambert. No se viene otra modificación. ¡River terminó con 9 jugadores expulsados! ¡River terminó con 9 jugadores expulsados!